La maestra Elvester Gordillo está de regreso, pero no es un regreso normal. Está advertida de no participar en la contienda electoral. Fue culminada a viajar al extranjero cuando se reunió con Xochitl Galvez. Se fue a Europa, pero allá no estuvo abandonada. Se entrevistó con varios amigos, entre ellos Marcelo Ebrard. Ahora ha regresado justo cuando su yerno, Fernando González, le ha dado el apoyo a Xochitl Galvez a través de redes sociales progresistas, el que pretendía ser su partido. Bueno, ¿qué hará? No se sabe, pero es vigilada. Es vigilada porque tiene amigos de primer nivel, Vicente Fox, Marta Sagún, Consuelo Sáizar y el mismo Marcelo Ebrard. En Teléfono Rojo hablamos de esta información y también de cómo le fue entregado el CENTE en 1989. Cuando dejó la cárcel hace seis años, el presidente López Obrador, entonces candidato, le ofreció la libertad a cambio de no participar en política. Pese a ello, intentó retomar el CENTE. No le fue permitido y eso fortaleció al dirigente sindical Alfonso Cepeda. Todo esto lo puede usted ver en Teléfono Rojo.